Buenas tardes a todos los radio oyentes. Bueno, la Municipalidad, junto con otras instituciones, está participando activamente en el programa que se va a realizar para la festividad de Santa Fortunata. Van a ser un par de semanas con algunas actividades. Y básicamente son desde el día 12 al 14 ya los días centrales de la festividad. ¿Pero ya está programado el programa este o falta alguna definición todavía? Bueno, hay algunos pequeños detalles que ya están sobre la marcha de las actividades que vamos a hacer. Como Municipalidad vamos a estar organizando una noche cultural el día 13 de octubre en el frontis de la Iglesia Santo Domingo. Y también vamos a estar realizando el Festival del Dulce Moquehuano el día 13 y 14. Esto lo vamos a realizar en el Centro Cultural Santo Domingo. Así que invitamos a toda la población moquehuana y a los amigos turistas que vayan a llegar en estas fechas, a las amistades y familia que lleguen de los vecinos moquehuanos a que puedan traerlos al Centro Cultural para poder participar de este Festival del Dulce y también que puedan llegar a la Iglesia para poder ver a Santa Fortunata. Ya que Moquehuano es la única ciudad en toda América donde se venera una santa en cuerpo presente. ¿Qué significa Santa Fortunata para la región Moquehuano, para los pobladores? En realidad, Santa Fortunata es una virgen mártir del cristianismo. Fue traída a fines del siglo XVIII hacia Moquehuano y desde ahí la población moquehuana le ha tomado mucho amor y mucha devoción. tuvo una vida consagrada al servicio de Dios y falleció defendiendo su fe cristiana. Esto nos reta a nosotros los moquehuanos a no tener una fe vacía, sino una fe sustancial en nuestro Salvador. Nos marca un ejemplo, un camino de ejemplo a seguir en un camino de virtudes y de valores cristianos. Hoy día, muy venido a menos. ¿Alguna invitación finalmente a la población moquehuana? A la población moquehuana que pueda participar de las actividades que se van a llevar a cabo el 12, que tiene una noche cultural del gobierno regional, el 13, que tenemos la noche cultural de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el día 14, que es la procesión de Santa Fortunata y el concurso de alfombras florales, y el 13 y el 14, que tenemos en el Centro Cultural Santo Domingo, el concurso del dulce moquehuano, y esto para revalorar lo nuestro, nuestra identidad gastronómica y también ayuda a potenciar la festividad Santa Fortunata. Claro.